Música Me encuentro mañado con el ritmo, ya no hay quien me pare Dispare palabras al aire, a mi no me charlé Miero delguero, culero, voy con mis parceros Aquí no somos tentiaos, aquí puro callejero Suena la vaina en el beat, mastica la shit No importa un cieso, eso sabes que somos la crim Chévere el sonido del barrio, canto con los warriors Saquen las espumosas, el DJ en los platos En lo directo de México hasta Colombia Soy un catano en esto, peladitos que se asombran Sacan con la corte, hip hop mi pasaporte Salí de aquella esquina, hoy desde el sur hasta el norte Llego desde Guiricuta armando la rumba Entre cuatro elementos, mi vida tras una ruta Vengo de un país berraco, sueno en aparatos Medellín, rap real, fuera quedan los culiaos Por mis venas corre la sangre de guerrillero Pienso, luego existo, ser humano, negraperú Hago conexión entre pueblos, entre parceros Represento el rap de México y va para el mundo entero Para el mundo entero loco San Luis Potosí en la casa Directo hasta Medellín, Colombia Suena